Bienvenidos al podcast con Jorge Alís y el Dr. Panda en La Caja del Panda. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Alís y estoy aquí con mi amigo... ¿Andrés Ogino? Exactamente. Me dijiste como que no sabías tu nombre, ¿sí? Es que pensás que me vas a decir de otra manera. Te llamás Andrés Ogino. Pensás que me vas a decir de otra manera. No, porque bueno, tú, tu seudónimo... Se transformó en Dr. Panda. Exactamente, por eso pensás que me vas a presentar como Dr. Panda y no como Andrés. No, pero sos todo. Sos todo eso. Sos el Dr. Panda. Sos para mí también la imagen de este panda que sabe de todo. Me parece. Y que sabe esta cosa de cosas que no hay que saber. O sea, también hay cosas que uno empieza a unir con lo que sabe. Hay algo que te va uniendo a otra cosa y un concepto te lleva a otro. Bueno, yo soy comediante. Estoy hablando con vos, que sos doctor Andrés. Y en este día vamos a tocar un tema que tiene que ver con algo que nos sucedió ahora, pero que va a ser el mes que estamos. Y que sigue sucediendo. Que tiene que ir un poco con... Vamos a hablar un poco de astrología de nuevo. Habíamos hablado un poquito sobre ese tema en otro capítulo. Pero yo creo que sería interesante hacer este vínculo entre lo que está pasando en el cielo y lo que pasa en la vida de todas las personas un poco. De hecho, está muy de moda la astrología en este momento. Demasiado de moda. Los retrógrados. Los planetas retrógrados. Que la gente habla siempre de Mercurio retrógrado. Y le tienen miedo a Mercurio retrógrado. Porque hay una imagen de que... Como si los astros influyeran sobre las cosas. Pero más que la influencia sobre las cosas, es el movimiento sincrónico de las cosas. Entonces, yo te hacía mención esto un poco porque todo lo que es el fenómeno de la retrogradación quiere decir que aparentemente la energía, llamémoslo así, de un determinado planeta se encuentra muy cerca de la esfera terrestre. Eso significa que está algo retrógrado. Es como si lo tuviera encima. Entonces, cuando tengo yo, por ejemplo, un planeta como Mercurio que tiene relación con la comunicación, quiere decir que todos los aspectos asociados a la comunicación entre las personas se encuentran muy encima de uno. Entonces, cuesta elaborarlos. Y hace aproximadamente unas tres semanas atrás, tuvimos siete planetas retrógrados en el cielo. Siete. ¿Quiénes son? No me hace toda memoria. ¿Tiene que ver esto con la guerra también que sucedió? ¿Puede pasar? Puede tener que ver, pero lo que pasa es que lo que quisiera insistir es que no hay un tipo de causa-efecto. No es que, porque esto está sucediendo, esto va a acontecer. Sino que, como estamos todos unidos, como somos uno, que eso es un poco lo que todas las corrientes espirituales tratan de transmitir, como somos uno, el ser humano, la naturaleza y la naturaleza que nos rodea, el cosmos que nos rodea, todo se mueve de manera... También somos uno con el edificio, aunque son extraños. Los pozos de la calle que no arreglan la municipalidad. Bueno, yo creo que es una señal de nuestros propios pozos también. Nuestros propios deficientes. ¿De dónde nos movemos? De dónde nos movemos. Pero lo que te quiero decir es que, de alguna manera, todos nos movemos al mismo tiempo. Y entonces, como estamos interconectados, que a propósito se tienen que... Ahí saldría otro tema que tiene que ir con los hongos. Podemos en otro momento sobre la conexión. ¿Las drogas? No, no. Aquí las drogas no es el término que quiero utilizar. Pero hongos. Digamos, llamémoslas... Podrían llamarse... Ayudines. Yo quisiera llamarlos llaves. 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 Llaves que te abren... Que conectan. Que conectan con otras... Viste que te dije antes, para mí es eso. Tu sabiduría es que conecta... No, ni sabiduría, no sabiduría mucho. Sino por lo que tú sabes de lo que sabes. Ok. O sea, todos tenemos una sabiduría. Ah, bueno. De alguna manera. Bueno. No eres un... Así, algo de otro planeta. No estás en retrógrado. No estoy en retrógrado. Estás acá, estamos... Esta cosa que te une... Digo que a mí me unen los conceptos de los que vos hablas. Y de alguna manera, uno empieza a tener sentido de cosas que no ve. Porque estamos metidos en una realidad que lo que no vemos no... Como que, no sé si aparece como la creencia. Y este tipo de cosas que no vemos, pero que son estos, no sé, movimientos universales que nos afectan. Nos afectan, pero porque estamos interrelacionados. Entonces, lo que quisiera sacar es la imagen de que cuando un planeta está retrogradando, a alguien le va a pasar algo por eso. ¿Ya? Sino que, como Mercurio está retrogradando, aquello de Mercurio que está en mí también está retrogradando al mismo tiempo. Ah, ok. ¿Se entiende como imagen eso, no? Sí, 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 total. ¿Qué sería, por ejemplo, algo junto al Mercurio? Por ejemplo, la forma en que me comunico con otras personas. Entonces, mi forma de expresarme también sucede que me cuesta conectarme con eso por lo que tengo muy encima. Por ejemplo, se me hace difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, la imagen de Mercurio es que es un planeta asociado a la comunicación, asociado a la forma en que me expreso, asociado a la forma en que genero uniones entre las cosas. Cuando tomo algo A y lo asocio con algo B, el C que aparece es mercurial. Eso tiene que ver con Mercurio. O, por ejemplo, también todo lo que es Mercurio tiene que ver con el cuerpo, con todos los intercambios de cosas. Los intercambios de gases, los movimientos de los glóbulos rojos, por ejemplo, la absorción de ciertos nutrientes. Eso también es mercurial. La interconexión entre las neuronas también es mercurial. Entonces, todos esos eventos también se mueven de alguna manera. Si vos en esos momentos cambiás tu alimentación o te acomodás de alguna manera a esos cambios, ¿ayudarías a tu cuerpo a eso? Claro que sí. Lo que pasa es que... Una alergia esta semana que volvió que me mató. Bueno, lo que te estaba diciendo. De alguna manera, bueno, yo no me dedicaba mucho a mirar al cielo. Yo en general hago astrología natal solamente, pero desde que empezó la estadio social en Chile y el fenómeno pandémico, yo empecé a mirar al cielo. Y ahí, claro, se notan estas comillas coincidencias de movimientos planetarios y eventos colectivos que son muy fuertes. Entonces, no es extraño que en este tiempo, específicamente ahora, mucha gente se sienta excesivamente sensible, excesivamente emocional, con dificultad para gestionar sus propias emociones. Porque también hay otros planetas, por ejemplo, Plutón, que es un planeta que tiene relación con fenómenos disolutivos, igual que Neptuno. ¿A qué se refiere esto? Que la estructura de realidad que tenemos, de alguna manera, se está disolviendo. Y ese fenómeno de disolución que ocurre en el mundo social, también ocurre en el mundo individual. También ocurre eso. Si la persona es consciente de eso, lo puede gestionar mejor. Si no es consciente de eso, seguramente lo va a proyectar y lo va a ver como una disolución de su vida, como una desgracia. Pero hay formas de poder gestionar ese tipo de experiencia. Ahora, esta semana me pasó hablar con gente que estaba deprimida, angustiada, que no sabía que tenía, que no quería levantarse de la cama. ¿Qué sucede? ¿Qué hace la gente cuando le pasa eso y eso se transforma en algo recurrente? Sí, lo que pasa es que, mira, yo te voy a explicar el fenómeno de la depresión, te lo voy a explicar más médicamente o como más antroposóficamente. Antes se puede mostrar una imagen que puede ser interesante. Mira, no existen las enfermedades psíquicas solamente o físicas solamente. Todos los trastornos son somatopsíquicos o psicosomáticos. O sea, cuerpo y mente están unidos, no hay una separación. No existe esa separación. Esa separación, nosotros como científicos, la generamos para entender las cosas. Entonces, no hay separación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo que nosotros entendemos como depresión tiene que ver, por supuesto, en el tema molecular, pero también tiene que ver con una dificultad en procesar muchas cosas. Para nosotros la depresión tiene que ver con un problema en el hígado. Es como extraño eso. El hígado es un órgano súper importante que genera mucha fuerza vital. O sea, de hecho, si uno lesiona un hígado o lo corta, si tú cortas 70% un hígado, el 30% que queda puede regenerar el hígado. Entonces, el hígado procesa proteínas, carbohidratos, lípidos, hormonas específicas, vitaminas, alcohol, toxinas, un montón de cosas. Entonces, el hígado es un gran supervisor de lo que sucede internamente y externamente. Ahora, uno no solamente elabora lo que come, sino que también lo que percibe. Y cuando la persona está en un proceso de sobreelaboración de contenidos que le cuesta procesar, situaciones que no puede elaborar, se empieza a sobresaturar. Y esa sobresaturación... La deprime. Claro, si no se puede sostener, la persona empieza a vitalizarse, se empieza a desviramir. Entonces, por esa razón, una persona con algún trastorno depresivo necesita un apoyo hepático. De hecho, en Chile, específicamente en Santiago, hay una planta que crece en todas partes, que es el diente león. ¿Cuál es el diente león? El diente león crece en todas partes. Y es interesante que es una gran planta hepática. ¿En serio? Voy a tomar mañana. Crecen todos los catines, diría yo. Cualquier persona que nos esté escuchando seguramente va a decir que ha visto diente león afuera de... No son los dientes de... De dragón, no. Esos son los de los chinos. Claro. Estos son lentes de león. No, no, no. Dientes de león. Los lentes de león son otra cosa... Del rey león. Se venden en las tiendas, en los malls se venden. Ahora, déjame enganchar otra vez. Veníamos que la depresión, porque ataca Mercurio, de repente la comunicación, la gente se deprime, ¿no? Y que... ¿Por qué eran siete planetas que estaban retrógrados? Claro, sí. ¿Siempre son tantos? Estos locos. No, son fenómenos como bien aislados, ¿ya? Pero algo sucedió que justo tuvimos este fenómeno de retrogradación mayor ahora con otros temas, diría yo. Entonces, se podría decir que las últimas tres, cuatro semanas hemos estado con muchos temas que elaborar. ¿Puede ser sexualmente también para atrás? ¿Cómo eso no te entiendo? ¿Qué te refieres con eso? Que la parte sexual como con una... asexuada o con una... como yo creo que ataca de alguna manera u otra... no sé si la palabra es ataca. Pero como he escuchado, como mucha gente como... que con mucho insomnio, poca... hablaba muy poco de... como que le costaba tirar, tener relaciones. Sí. Como afectada la parte sexual, te habló también. Ah, claro que sí. Lo que pasa es que... Oscar, porque la parte sexual está asociada a la vida. Entonces, todas las funciones sexuales y digestivas y metabólicas están asociadas a la vida, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que principalmente todo este último tiempo hemos vivido con la parte de nuestro cuerpo que está enfocada en la sobrevivencia, ¿ya? Y en la sobrevivencia no está la esfera sexual, no está la esfera digestiva, sino que... Ah, claro. Cuando vos estás sobreviviendo no pensás en tirar. No, 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 no. Pero mucha gente, a pesar de que no tiene problemas de vida o muerte, tienen el cuerpo completamente asustado. Y por eso están viviéndolo así. Escuchame, ¿cuál es el planeta que rige esta historia que lo tiró para atrás, por ejemplo? El miedo... el miedo estás hablando, ¿no? El miedo habitualmente está asociado a Saturno, a propósito. Ah, ¿y Saturno tiene que ver con sexo? No, no, todo lo contrario. ¿Y entonces...? No, porque no significa... ¿Qué quiere decir eso? Mira, vamos a ordenar un poquitito. Ya, una de las fuerzas planetarias son las Saturnales, y Saturno tiene que ver con la estructura y el orden, ¿ya? ¿Ok? Ya. Ese planeta tiene un... Llamémoslo un circuito que se mueve durante el año, y dura en cada signo más o menos dos años y medio aproximadamente. Esa es la oración que tiene Saturno, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucedió? Saturno, en el año 2020, en marzo, entró al signo de Acuario, ¿ya? Y Acuario está asociado a todo lo que es colectivo, todo lo que es grupo, todo lo que es en vez que es grupal, ¿ya? Saturno tiene que ver con la estructura, los límites, ¿ya? También es la imagen del padre castigador Saturno, ¿ya? Del padre que somete, que domina, que es severo. ¿Ese está todavía o se fue ya? Ese, aquí tengo que explicar, entonces Saturno ingresó a Acuario en marzo del 2020, y salió de Acuario en marzo del 2023, este año. Se salió, ya se fue. Entonces, ¿qué pasa? El fenómeno pandemia empezó cuando Saturno entró en Acuario, y terminó cuando Saturno salió de Acuario. Eso es como el papá que te dice, todos adentro de la casa. Todos adentro de la casa, todos castigados. Qué fuerte, boludo, todos castigados. Y bueno, tuvimos un fenómeno de confinamiento, entonces el fenómeno pandemia, más que el fenómeno, por supuesto que es un fenómeno biológico, pero lo que más afectó fue el confinamiento, más que para la mayoría de la población, por supuesto que está en lo otro. Escuchame, pero tiene que ver con ese comportamiento de quien maneja tanto, claro, pero ¿de dónde viene? ¿Del aire que se mueve un planeta y ese aire se movió y te hizo algo? ¿La causalidad dice tú eso? Sí, la causalidad que te genera, pero en principio, ya Saturno, entra Saturno, y viene el culiao y dice, todos adentro, y todos adentro. Claro, lo que pasa es que tienes que pensar que cuando hablo de Saturno, no estoy hablando solamente de una esfera que flota, sino que Saturno es una fuerza espiritual que está encarnada en el cielo, en un planeta. Ay, yo dije, culiao, ¿se enojará conmigo? Saturno, no, no creo que se enoje. Si tú eres Capicórnio, tu papá es Saturno, así que tu regente es Saturno, ese es el problema. Está bien que lo pude. Está súper bien. Pero, ¿qué pasa? Todos tenemos algún tema Saturnino en nuestro sistema, todos tenemos a Saturno. Entonces, ese Saturno que está en nosotros es el que se mueve cuando Saturno se mueve también. Entonces, no es que cambie la atmósfera y uno recibe el influjo, sino que el movimiento es sincrónico. Y, ¿qué pasa? Saturno está asociado a todo lo que son restricciones. Entonces, obviamente, la sexualidad no es lo más importante en ese momento, sino que la sobrevivencia, la estructura, el ahorrar, el no gastar, te fui a portarte bien, acostarte temprano, no salir. Esperá, pero cuando vos te sucede otra cosa y vos sentís que esta semana estuviste, no sé, eufórico, con un estrés de puta madre, te llevó para otro lado. ¿Puede pasar eso? Que hay gente que tiene una forma y de repente se estresa, es como que le faltó el aire, no sé, y que le dieron ganas de tener sexo o de no dormir. Algo que le cambie la rutina. Pero tú dices así como con una explicación. Con estos universos. Sí, lo que pasa es que son mecanismos de protección que uno utiliza para poder descargarse de alguna manera. Pero yo no sé si hemos tenido, por lo menos acá, un desenfreno sexual. O sea, en general, los motivos de consulta que veo yo son personas que están tan agotadas que la sexualidad es totalmente terciaria, ni siquiera secundaria. Pero hay gente que se ponga hipersexual, en realidad, es muy poco lo que yo veo. Muy poco. Bueno, también el público mío va así. Bueno, por eso te van a ver, por eso te van a ver al doctor Panda. No te van a contar, sabes que estoy vuelto loco y que hago como freno. Pero no se trata de eso, sino... Porque yo relaciono el tema de lo sexual con el tema del movimiento. De que de repente, o la gente, no sé si me equivoco, pero la gente, cuando está apasionada, cuando hay algo que lo mueve, se levanta en la mañana, tiene ganas de hacer su rutina, de respirar, de cuidarse, no sé. Y de repente, uno no tiene esos apasionamientos y el mundo de hoy te lleva al apasionamiento de tener. Quiero comprar. Entonces, cuando me pongo un objetivo de comprar algo, quiero comprar. Entonces, la gente se levanta, para obtener ese deseo. Me refiero a los deseos son distintos. Pero de alguna manera, ¿qué nos pasa que en un momento, con estos planetas, con esto que uno se va y se viene, también puede ser que esa pasión, ese líbido, esa fuerza, el amor, no sé si ponerle amor a la palabra, pero tu pareja, aunque vos tengas 20 años de pareja, vos decís, la puta madre, ¿sabes qué? Tengo que tener que comprar otra cosa. ¿Cómo pongo el deseo acá, en el presente? Me levanto y disfruto de esta galletita, ¿me entendés? ¿Cómo manejo esos impulsos? Hay cosas que no los puedo manejar, porque viene Saturno, después viene Urano. Claro, pero como te decía, en general, lo que yo veo es que, más bien, más que la gente esté impulsiva, porque si hay un tema, por ejemplo, hay otro planeta que se llama Júpiter, ¿ya? Y Júpiter es como el antagonista de Saturno. Y una de las características de Júpiter es todo lo que es grande, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, comprar muchas cosas, por ejemplo. Eso estuvo sucediendo el año pasado, tendría que ser, estuvo, ¿dónde estuvo Júpiter? Creo que fue en Aria, si no me equivoco, ¿ya? Pero ahí, claro, se pueden dar ese tipo de fenómenos. Pero sobre lo que es sexualidad, es que hay un poco más complejo, porque la sexualidad está asociada al poder también, ¿ya? Sexo y poder son como cosas que están en paralelo. Entonces, el poder comprar tiene que ver con cómo ejerzo mi poder personal, ¿ya? No sé si es tanto una satisfacción sexual, exactamente, sino que un ejercicio de cómo expreso mi poder. Pero también la esfera sexual tiene que ir con la esfera creativa, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si vivimos un estilo de vida donde la verdad que no se abre el espacio para eso, esa esfera va a estar inhibida y va a buscar otra forma de canalizarse. La creatividad va a buscar otra forma de expresarse. La creatividad está asociada al hígado, otra vez, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno tiene un deseo muy fuerte de crear, ¿ya? Eso puede producir una sensación angustiosa también. Sí, como que uno se empasta en un lugar y no avanza, ¿no? Y una manera de cortar ese impulso es bebiendo alcohol. Porque el alcohol apaga un poco ese impulso hepático de creatividad, ¿ya? No estoy dando un dato yo para que la gente lo haga a propósito. Pero hace bien entonces. No, 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 no lo recomiendo. No, no, no. No, pero yo entiendo de la manera que lo dijiste. O sea, lo dijiste como... Hay una... Es como cuando uno cree que el cuerpo te pide algo, ¿no? Y el cuerpo te pide otra cosa. Dice, el cuerpo no está pidiendo alcohol. Te está pidiendo que bajes un cambio. Eso es. O sea, te está pidiendo que conduzca tu energía hacia alguna dirección. Claro. Pero, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de la población... A otro órgano. A otro... Claro, lo que pasa es que hígado es vida, es alegría de vivir, es juventud, ¿ya? Y en general, mucha gente todavía piensa que la alegría está enfocada en lograr cosas y tener cosas. Y que no te las quites. Eso es lo que le faltaba también. Eso sería todo. Pero lo que demuestra la evidencia o la experiencia es que no es así. Cuando uno tiene más cosas, o sea, uno necesita una cantidad de cosas. Pero cuando llegas a ese límite, te sientes mejor que antes. Eso no sucede. Entonces, si la persona no hace una búsqueda de un camino diferente, va a tratar de tener más cosas, pero se va a sentir igual. ¿Ya? Y como se va a pensar en sentir la angustia, va a buscar caminos alternativos. Y uno de los caminos va a utilizar sustancias para que esa sensación, esa necesidad creativa, se inhiba. O la persona vaya a otra dimensión de conciencia también. Y ahí sí podríamos decir que son drogas el término. Con ese propósito. Más que... Ah, bueno, está bien. Pero de repente tomar pastillas también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Pastillas de qué tipo? No sé, como... No quiero dar marcas, pero ansiolíticos, para dormir... Ah, sí, pero ahí el ansiolítico, por ejemplo, y el antidepresivo cumplen un propósito que... Bueno, porque yo también los utilizo a algunos pacientes, pero en cantidades más pequeñas. Lo que hacen es que te generan una especie de coraza química para que las cosas no te duelan tanto. ¿Ya? Pero no hace que los problemas desaparezcan, sino que simplemente te afecten menos para que los puedas elaborar mejor. Ese es el propósito del medicamento. ¿Ya? Si la persona piensa que va a vivir así toda la vida, bueno, esa es otra historia. Porque en el momento en que el medicamento no exista, la problemática la vas a tener encima luego y te va a angustar otra vez. No, no, el medicamento es solamente un apoyo para que tú puedas elaborar lo que te está sucediendo. Está bien, pero... ¿De qué manera? Volvamos a lo de los... A los retrogracios. Porque es difícil encontrar, porque uno lo piensa, no sé, ves un video en una red social que te dicen, piensa en este momento, descansa, mete los pies en la tierra, en el patio de tu casa y se van tus alergias. Uno recibe mucha información de qué hacer. Claro. Entonces, eso también genera una angustia. Claro. Es que la angustia que se genera es decirte que tú tienes que estar bien. Bien, eso sería como el gran problema. Hay toda una idea de que tú tienes que estar bien. Tienes que estar bien, tienes que estar feliz, tienes que llegar a un determinado estado. Mucha gente se angustia por no llegar a ese estado que es una promesa de bienestar que es falsa. No es así. La vida no es un estado eterno de dopamina, por llamarlo así. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas. Entonces, mucha gente busca ese estado permanentemente y, bueno, obviamente van a seguir todas las recetas y todos los consejos que te den, que son muchas veces, algunas cosas ayudan y otras cosas son más bien como supersticiones, diría yo. Pero todo sirve si uno es como la forma de encontrar que pueda manejar cosas en mi cuerpo, ¿no? O sea, todo sirve, o sea, todo puede servir si busca el propósito de conectarte con quien tú eres. Porque, como te decía, lo hablamos anteriormente, la vida no tiene que ver exactamente con llegar a algo, sino que tiene que ver con dejarte ser cosas que tú no eres. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que, mira, uno utiliza... Uy, qué bueno, ¿sabes qué? Esta palabra me... ¿Cuál? Lo último. Todo eso, dejar cosas que yo no soy. Lo que pasa es que, mira, uno utiliza la mitad de la vida, como todos somos aquí mayores de 40, excepto algunas personas que están sentadas acá, lo más probable, uno construye, usa la mitad de la vida para construir una identidad para sobrevivir. Sí. Para que te quieran, para que te acompañen, para que te senten ahí, ¿no es cierto? Sí. Para que estén en grupos de WhatsApp, como en el caso tuyo, por ejemplo, ¿ya? Para eso tú creas una identidad, ¿ya? Y esa identidad te va a acompañar hasta cierto grado solamente de la vida. En un momento dado, esa identidad no te va a servir, solamente va a ser una especie de estorbo, ¿ya? Entonces, en la segunda mitad de la vida, la persona está invitada a hacer un proceso de disolución de esa estructura. Y eso, la persona lo puede vivir constructivamente o lo puede vivir de una manera difícil y dolorosa. Por ejemplo, cuando uno experimenta un proceso disolutivo, eso se experimenta como una sensación de muerte, ¿ya? Y si una persona lo vivencia en un espacio de contención, puede ser un proceso muy hermoso. Pero si lo vivencia, por ejemplo, haciendo una fila en el supermercado, eso se llama trastorno de pánico. ¿Trastorno? De pánico, una crisis de pánico, por ejemplo. La persona siente que se va a morir, ¿ya? Pero habitualmente una persona que está con un trastorno de pánico o que ha tenido una crisis de pánico está viviendo una situación vital donde algo se está disolviendo y no puede elaborarlo, ¿ya? Sí, tirate una, porque yo he tenido muchas. Ahora hace mucho que no tengo. Hace 20 minutos que... ¿Y tú estás en crisis de pánico? No, no, ahora no, pero tengo. Pero tengo crisis a que tenga crisis de pánico. Ah, bueno, eso sí, pero... Porque también hay mucho miedo con eso, de que algo va a pasar. No, pero el crisis de pánico se vivía como una experiencia de muerte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy parecido a una experiencia con plantas visionarias. O sea, si una persona está en una ceremonia de ayahuasca, por ejemplo, ya tú vas a tener la experiencia de que te sales de tu cuerpo, de que pierdes una estructura en la realidad, pero estás en un círculo de protección, con determinado tipo de música, oscuridad, calientito, protegido, ¿ya? Pero si te pasa eso, como te decía, en el auto, manejando, es un trastorno de pánico. Decirle un trastorno, ¿qué? De pánico. Decime algo para que la gente escuche y que si le sucede eso, vos me lo dijiste, pero también lo he laburado mucho, alguna data para salir de eso, respirar, ¿no? O sea, primero respirar, primero lo básico es respirar, porque primero no sé que la persona no se va a morir, ¿ya? Porque lo más desesperante es que tú sientes que te vas a morir y que nadie te va a poder ayudar. Esa es la experiencia, porque es una experiencia muy solitaria, y tiene que ser solitaria porque es un tema de uno el que se está disolviendo, ¿ya? Me estoy muriendo, esto se está acabando, ¿ya? Hay personas que desean que eso suceda, que la vida termine, no en términos de morir, sino que en términos de que la estructura que vio de vida, que ya no me hace sentido, se muera. Pero hay personas que se aferran a eso, ¿ya? Y en un momento dado de su historia se va a empezar a caer, se va a empezar a desmoronar. Y eso, si la persona se resiste, se vive como una experiencia de pánico, de muerte. Que me pasó algo, que lo quiero contar también, porque yo creo que puede ayudar a muchas personas que están en esa situación, ¿no? Mi mamá vino a verme acá y a Chile, en Argentina, y mi papá estaba en un geriátrico enfermo. Entonces ella saca acá y le agarró unas crisis tremendas de pánico. Claro. La veía yo, ¿viste? Como ahí, como angustiada, como la quería sacar. Vamos, salí de ahí, vení, levantate. Y no podía, ¿me entiendes? Yo creo que tenía que ver con esto que vos decís, no sé si la culpa del alejamiento, de no estar cerca de mi viejo, de que esa persona ya no estaba. Mi papá tenía demencia senil, estaba muy enfermo, pero estaba en este mundo. Claro. Entonces ella no podía soltar. Ahora mi papá se murió, y ella sintió el dolor y todo, pero está libre, ¿entendés? Claro, pero eso no quita que la persona tenga, esté acostumbrada a vivir de una determinada manera. Entonces puede que la persona tenga una vida de mucho peso, mucha renuncia, mucha dificultad, pero perder eso y no tener nada más puede vivirse con mucha angustia también. Claro. Aunque sea algo mejor, una vida mejor, ¿no? De hecho muchas personas pueden tener trastornos de pánico o episodios de ataques de pánico, no sé, después de dar una prueba importante, después de irse de viaje. Claro, cuando lograste, o sea, pasaste algo que para vos era un mito de estrés. Claro, pero hay herramientas porque, mira, lo que quisiera insistir es que vivir la experiencia es muy angustiante, porque yo también he tenido experiencias de episodios de pánico, pero he podido después elaborarla. Pero vos sos el doctor Bajando. Ok, bueno, lo vi en un bambú. Estaba flotando en un bambú y me vino la experiencia. Esa es la diferencia. Ahí está todo. Está el secreto, ¿eh? Y lo puede elaborar, ¿ya? Lo puede elaborar. Y por eso entiendo a la persona que le pasa eso. Pero hay herramientas, como te decía, para acompañar eso. Porque la idea no es cortarlo de raíz, sino que la persona pueda llorar, pueda sacar lo que le pasa, decir que tiene miedo a morir, que salga todo lo que está adentro. Ojalá que se pudiera, ¿ya? Para que la próxima vez que pueda ocurrir, no tenga miedo a que suceda. Esa sensación, porque la persona siente que se está disolviendo. Eso es lo que siente, ¿ya? Que no siente los brazos. Conectando con otra realidad en ese momento. Ah, ¿sí? Claro. Pero está disolviendo. Como te digo, cuando me refiero a disolver, me refiero a que nosotros estamos acostumbrados a vivir un mundo armado al cual aceptamos. ¿Ya? Te voy a dar un ejemplo. Me acuerdo que hay gente que se ríe mucho de las personas que hablan sobre la Tierra plana, por ejemplo. Hay un ejemplo muy concreto sobre eso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué ejemplo más? Es un ejemplo que puede sonar muy absurdo. Hay gente que piensa que el planeta Tierra es plano. ¿Ya? ¿Ok? Y considera que es absurdo. Pero si uno tiene la otra imagen de que la Tierra es una pelota que está flotando alrededor de una esfera de fuego, no sé qué suena más absurdo que lo otro. Aceptamos realidades. Aceptamos formas de entender la vida. ¿Y qué pasa? Cuando esa forma de realidad se nos disuelve, nos genera mucha angustia. Porque como dijimos al principio en uno de los primeros podcasts, nos da miedo la incertidumbre, nos da miedo que la realidad se termine. Nos da miedo eso. ¿Ya? Pero es inevitable que suceda. Nos vamos, en un momento nos vamos a disolver. La máxima disolución es la muerte. ¿Ya? Pero en cierto momento de la vida, en el caso de nosotros, más de 40 años, uno se empieza a disolver. Escuchame, ¿qué nos da miedo el amor? Porque yo me estoy poniendo grande, no me gusta la palabra viejo, me estoy poniendo grande, y hay ciertas, no sé, hay cosas que, un día de repente me da, me da cosa del que no me quiero morir, otras veces me da cosa de que mis hijos crecieron, y era bonito cuando eran chiquititos, cuando estábamos peleando por, por tener la casa bonita y eso, y de repente cuando ya tenía el jardín bonito y todo, es, ¿ahora qué mierda viene? ¿No? Entonces como, y como vos decís, ahora estoy en un momento donde vos decís, no quiero esto, no quiero. ¿Cómo, cómo dar ese paso? O sea, yo te lo pregunto porque también me cuesta todo el rato, pero ¿cómo uno siente y valora decir, bueno, por lo menos me doy cuenta de que esto es verdadero, estoy sintiendo esto, puedo hacer un cambio, claro, pero, pero como te digo, hay muchas cosas que van a suceder solas, eso es lo que, es lo que, creo que tenemos una imagen muy occidental, de que tenemos que tener, voy a usar, repetir la palabra, el control sobre las cosas, ¿ya? Es el lema que se tiene, y ese control no es verdad, es un control ilusorio sobre las cosas, lo que podemos hacer es entender, cómo funcionan los ciclos de la vida, eso podemos entender, ¿ya? Y entonces, hay ciclos para manifestar, y ciclos para disolver, así funciona la vida, entonces, saber que, todo lo que estamos, de hecho, es súper interesante, mira, hay un, existe un chamán, llamémoslo, sí, chamán que es mexicano, que se llama Don Lauro, que lo pueden buscar en internet, que él está metido en, en chamanismo mexicano, y además budismo tibetano, hace una convención muy interesante, y él tiene un mantra, que al principio a mí me da risa, porque lo encontraba, como un poquito huachaca, ¿ya? Que es, yo acostumbraba los mantras, en sánscrito, y en tibetano, ya, mi ortodoxo yo, que dice el mantra, dice, goza, goza, que se acaba, ese es su mantra, y yo decía, esta cuestión es una broma, dije yo, pero la verdad, las cosas que tenía razón, si el tipo tenía razón, nosotros, con uno de mis colegas, Ivo Kusich, habíamos entrevistado, a una discípula de este hombre, y tiene razón, porque efectivamente, por ejemplo, si yo tengo una ruptura efectiva, yo tengo que llorarme esa ruptura, al máximo, porque puede que sea la última gota, que vas a derramar por alguien, ¿me entiendes? eso es súper importante considerarlo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa experiencia de construir el jardín, disfrútatela, gózatela, llóratela, hasta el final, porque no se va a repetir más, entonces, el problema que tenemos, yo creo, es que tratamos de retener las cosas, queremos que sigan para siempre, y eso al final es peor, por eso está el teme de dar jugo, cuando ya, la fruta ya está pasada, ya no se puede consumir, porque ya se pasó, no, se terminó su ciclo, y empieza a dar jugo, ya no tiene sentido. Esto que vos decís, también me lleva a pensar, viste que hay gente que es alcohólica, porque no puede tener, después sí que no, o sea, viste que si te dice, no, se me calienta los cicos, y cagué, puede ser, pero es que hay, hay gente que es derogadicta, y que, todo en su punto medio, está bueno, pero hay personas, que no pueden decir que no, a seguir, un chocolate, me como otro más, mañana no como, viste que uno se miente, claro, entonces, de alguna manera, si tuviéramos esta posibilidad, de decir no, de tener un límite, es que tenemos la culpa, nuestros padres, que nunca nos pusieron límite, no, eso no es nosotros, los que no le pusieron límite, a otra generación, a nosotros nos pusieron todos los límites, que podamos imaginar, pero, pero mira, a ver, yo no pienso que a la gente, le cueste decir que no, como un vicio, yo creo que, tenemos un tipo de educación, donde hay mucha culpa, ya, y donde hay muy pocos espacios, para conexión con el goce, muy pocos, que realmente vos disfrutas de algo, claro, porque son mínimos, más son culposos, son escondidos, o sea, la imagen de, no sé, la imagen de tomar alcohol, puede que sea más permitida, porque es más pública, pero hay muchos goces, que la persona tiene escondidas, realmente, no, no, no se los permite, de hecho, el tema placer, esa imagen, placer culpable, que se tiene, asocia inmediatamente al placer, a algo que está prohibido, entonces, no, yo no sé, si una persona fuma mucho, o bebe mucho, yo no creo que es viciosa, o que no se puede controlar, yo creo que su vida, no es lo suficientemente satisfactoria, como para dejar de fumar, o dejar de tomar, eso es lo que yo creo, ya, entonces, porque, si la persona deja de fumar, y deja de tomar, la vida, va a cambiar, posiblemente no, ¿no? No, aparte que tenía una imagen, de esto que vos decías, como esto, cuando me agarran un ataque de pánico, viste, yo veo mucha gente, que el cigarro es eso, es como, ¿qué hacemos ahora? ¿te enfocó? Como uno tiene un montón de muletillas, donde se apoya, ¿no? Claro, en esto que vos decís. Son ayuda. Claro, y de repente, claro, estás toda tu vida. El otro día, estaba en una esquina parado, y vi pasar a una persona, seguramente en situación, como si se ve, era un tipo que todavía en la calle, y que caminaba cojo, tenía su cuerpo hecho mierda, y ahí me acordaba de mis profesores de teatro, que me decían, cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo, cuida tu cuerpo, entonces, uno no tiene ese valor, ese valor que de repente, tiene nuestro cuerpo, en relación a esto, a gozar, a vivir, a cuidarte, a no querer comer, ¿para qué voy a comer? Si no quiero, voy a seguir chupando, si no quiero chupar más. Entonces, a eso me refiero, ¿cómo? Es que por eso te decía, preguntar a la persona que fuma como carretonero, ¿cómo es su vida? Y ahí en general, la vida es bien aburrida, entonces, habitualmente, la gente que yo conozco, que el público que atendo yo, como es más naturito, más naturista, no fuma tanto, pero los que fuman, se sienten súper culpables, y fuman en la casa, escondidas, así como que no nos miren, pero el resto de la vida, que tienen es muy aburrida, que de verdad que lo es, entonces, lo que te quiero decir, es que finalmente, mira, por eso, no importa lo que la persona haga, sino que la persona lo está haciendo, porque su vida no es significativa, eso es lo que está sucediendo, entonces, O sea, puede ser, puede ser algo, que para el otro, es sumamente significativo, pero no es significativo para él, puede ser, puede ser presidente de una empresa, Lo que tú quieras, pero él no está cómodo, No, es que claro, una persona, lo que pasa es que la imagen, acuérdate que, la imagen nuestra, de nuestra generación, era que uno tenía que ser exitoso, en la medida que podía sobrevivir, esa es la imagen, pero no es la imagen, uno no estudiaba porque le gustaba, era porque tenía que trabajar, esa es la imagen que se tenía, entonces, eso en este momento está cambiando, pero todavía no plenamente, no hemos llegado a eso, y el resto, y lo que te queda de la vida, el pedacito que queda, es para poder estar como contento, lo que queda, el resto es, sobrevivir, pagar deuda, y nada más. Mira, yo cuando me siento inteligente, con lo que siento, tengo menos ganas, tengo menos deseos sexuales, cuando más voy creciendo, que me parece maravilloso. Alivia, más bien. ahí pienso ya como sacarme la ropa, me entiendes, ya desnudarme ya, en invierno por ejemplo, con el frío, uno empieza a sentir ciertas cosas, que te alivian esta cosa, de que uno no puede tener, una vida sexual, como tenía a los 30 años, o a los 20, uno pierde la vista, y cuando te ves frente al espejo, no ves, todo lo que ves, y cuando te pones un anteojo, decís, hoy, en la mañana, estoy hecho mierda, entonces, está bueno perder la vista, también, está bueno, porque digo, es como que inteligentemente, nuestro cuerpo se va acomodando, a la nueva vida, no escucho tanto, para qué escuchar todas las huevas, si no hace falta, ¿entendés? Che, tengo que caminar más lento, porque sabes que me duele la rodilla, está bien que camines más lento. Claro, pero eso no es cuesta, pero eso, pero eso, todo eso, te negata todo eso, es como un obstáculo, que no es un obstáculo. Claro, pero es que, es que por eso te digo, mira, si todo, todo lo que es publicidad, y redes, hablan de un estado de juventud eterna, ¿entendés? Porque la juventud, te permite sobrevivir, el mensaje es muy básico, te permite sobrevivir, y seguir adelante, y tener cosas, que te van a producir, algún tipo de satisfacción, que no sabemos qué, si se traduce en eso, por eso, se gasta tanto en medicina estética, en este momento, porque uno de repente, ve unos procedimientos, que no tienen mucho sentido, pero se gasta mucho en eso, en los tratamientos, de medicina estética, no estoy hablando, en contra de los tratamientos, sino que, el para qué, me refiero, están hablando, de que hay gente, que se quiere bonita, pero hay gente, que quiere sobrevivir, que necesita, necesita sentir, además, que pasa también, si yo, gran parte de mi vida, no la he dedicado para vivir, el hecho de que se me acaba el tiempo, es una experiencia, súper angustiosa también, claro, o sea, la persona, no sé, 50 años de su vida, dedicado al sacrificio, y se da cuenta, que en realidad, quería hacer otra cosa. la gente que vive ahora, tiene la posibilidad, de estos mundos, más cercanos, porque antes era como, bueno, era la vida así, era aburrida, no había alternativa, pero ahora hay, como que, pero hay demasiadas opciones ahora, es tan brutal, tan determinante, ver una cosa, playa, Dubai, pum, pum, barco, yate, tapa, es como, claro, no sé, estuvimos viajando, y había en Barcelona, un yate, un tipo, un yate, razonable, 15 metros, feliz, el tipo, al lado de él, había un yate de 40 metros, al lado había uno de 100 metros, yo digo, el tipo del yate, más chiquitito, es feliz, porque tiene un yate, que no tiene, la mayoría de la población, en el mundo, o se está triste, porque hay al lado, uno que tiene, uno más grande, que la tiene más grande que él, puede ser, claro, porque yo creo que no hay, no hay satisfacción, no hay nada que, es que, se llegó a un máximo a saturación, por eso te decía que, que en ese momento, o sea, todos necesitamos una base material, pero en un momento dado, se llega a ese máximo, y la persona no cambia su, su satisfacción, y si uno busca, un camino alternativo, va a seguir siendo lo mismo, hasta que, bueno, hasta que se enferme, eso es lo que sucede también, ya el sistema colapsa, y la persona, no puede seguir elaborando lo mismo, y el sistema empieza a cortarse, empieza a cambiar. Pero no hay que cambiar de barrio para eso, ¿no? Viste que la gente se quería vivir al sur, al frente de la plaza, lo que pasa es que en el caso de Chile, es que en el caso de Chile, era el sueño de todo, de todo chileno, vivir en la vejez en el sur, eso, esa era la imagen, lo que pasa es que, y además, en el caso nuestro, Chile siempre estaba centralizado, entonces, claro, era como una fantasía, ahora se están yendo todos por allá, pero el estrés se lo están yendo para allá. Está bien, pero ponele, hablando, universalizalo más, si vos decís, no, ya es que yo me voy a vivir, no puedo vivir en Chile, Chile no es para mí, o no, no, en Argentina, en mi caso, hay veces que encontrás un poco la historia, pero también puede ser que si vos te vuelvas a encontrar con tu mismo fantasma. Claro, te lo llevas para allá, te lo llevas, si son los mismos, te lo llevas, por eso una persona no necesita tanto para poder estar bien, lo conversamos al principio, creo yo, de nuestras conversaciones, pero para estar bien en términos físicos, o en términos físicos anímicos, se necesitan pocas cosas, no mucho, ya, lo que se trata de decir o de vender, es que necesitamos muchas cosas, para eso, y no sé, estructuras horarias determinadas, ciertas prácticas, ciertos tipos de alimentación, suplementación, hidratación, hábitos, lectura, conocimiento, tipos de relaciones, eso no es vida, no, eso no es vida, eso es una vida como de un computador, de un computador feliz, pero no de una persona. Pero muchas veces, no sentís que, yo llego, a veces siento que la vida es como, llevo cansado, la que estaba como, ¿vamos en la película? ¿Por qué esa mierda? Eso tampoco es vida. Pero si te la gozas, está bien, está bien, pero te la gozas un rato, pero es como que eso te lleva a, y cuando no hago ese ritual, converso con mi pareja, entro en otra situación. Se puede, claro, claro. cuando vos te encontrás en esta rutina, ¿no? Que es como, ah, aquí es la soledad, no estás con otra persona, veo una película, no hablo nada, ¿cómo te das cuenta que hay algo que viene de afuera, que te está pasando? Como hombre siento algo en este momento, el ciclo de la mujer genera, ¿no? Un cambio que tiene que ver con todo, con una percepción, no sé, en todo su cuerpo. Al hombre no tenemos absolutamente nada más que, que una cosa muy externa. O sea, los hombres también tenemos una andropausia, también tenemos un ciclo. durante toda tu vida, en la que vos sientas que hay un cambio, que por momentos se viene de afuera, como Saturno, como ciertos cambios que entran en los planetas, pero, de alguna manera, la mujer tiene un ciclo interno, me refiero, que lo tiene toda su vida, y que para nosotros es algo que no podemos, pero se puede construir, ¿eh? Se puede construir, mira, por ejemplo, en las prácticas taoístas, de la escuela en el Tai Chi, Pero no tenemos este ciclo. Lo podemos crear, lo podemos crear. Por ejemplo, bueno, te decía que en prácticas taoístas, uno puede crear ese útero que no tenemos, por ejemplo, los varones. Se puede, ¿ya? Y por ejemplo, Don Juan, la gente que ha leído Carlas Castaneda, que es sobre el chamanismo del México antiguo, se decía que, claro, que el hombre y la mujer tienen diferencias energéticas, porque la mujer tiene dos corazones, que son el corazón físico y el útero, y el varón no lo tiene. Pero sí se habla que el varón lo puede construir, con ciertos tipos de respiración, ciertas prácticas, se puede, podemos construirlo. Pero si no podemos construir una caja, vamos a construir un útero. No sé, se puede, se puede, pero es que lo importante es si te interesa hacerlo. No, me interesa mucho porque tiene que ver con, siento que, esos ciclos de vida, te marcan algo que, esos ciclos me refiero, no sé si de vida está bien dicho, te marcan algo que está dentro, lo externo lo podés construir, pero me refiero a si no podés cambiar ciertas cosas, entrar en esa cabeza, pero me da la impresión que la vida después, en algún momento, esto que vos decís, cuando se acaba algo, aparece esa imagen del no haber cumplido esas cosas, el no haberlo tenido. Y desde ese lugar, digo, me siento como, como de alguna manera, ¿cómo entendemos, que, que no es solamente un estado de ánimo, sino algo que está sucediendo, que me provoca un cambio de estado de ánimo, pero quiero tomarlo de otra manera? Porque seguramente me está invitando a algo que no quiero, me niego. Sí, lo que pasa es que, ahí también repetiría algo que conversamos anteriormente, que, que el sentirse bajoneado o angustiado, es una información que me está llegando, más que una problemática en sí. O sea, si tengo miedo, si tengo pena, si tengo rabia, por ejemplo, si tengo rabia, ¿ya? La rabia aparece porque te está tratando de proteger, de algo que tú no quieres, ¿ya? Entonces, hay gente que dice, ¡ay, qué rabiosa esta persona! Le preguntas, ¿qué se le haría? ¿Estás rabiosa? ¿Cómo es tu vida? Entonces, esa rabia está tratando de decirle, yo no quiero esta vida, de esta manera, quiero algo diferente. Cuando la persona se empieza a conectar con ese propósito, esa rabia va a empezar a disminuir. Por ejemplo, también, si la persona está deprimida, no quiere que la molesten, quiere estar tranquila. Si la persona se permite cortar aquello que la tiene saturada, esa depresión posiblemente va a empezar a disminuir también, por esa sensación de agotamiento. Por eso digo que aquí la gran invitación es a resignificar las cosas. Las cosas no son exactamente lo que parecen ser. Si nosotros pensamos que la vida es sobrevivir, por supuesto que una emoción que nos paraliza, hay que destruirla, porque no nos permite sobrevivir, sería la imagen. Pero si lo vemos como que la vida es algo diferente a eso, posiblemente esa emoción está para salvarnos o ayudarnos. Pero esa rabia tiene que tener en algún momento un freno, porque de repente... Es que depende. Claro, pero esa persona que tiene rabia, tiene que en algún momento, no sé, que le calce algo, para que diga, ¿por qué estoy viviendo de esta manera? Hay gente que le cuesta mucho eso. Y hay gente que no lo va a hacer nunca. Y hay gente que no lo va a hacer nunca. También puede pasar, claro. Ahora, y hay gente que vive conectada con cosas que no le hacen bien, y que claramente nuestro cuerpo habla, ¿no? Nuestras alergias, nuestro... Sí, sí. Bueno, a mí me... Ayer, como te contaba al principio, que no lo conté creo, me fui a un grupo de WhatsApp que para mí era... Me hacía daño que entrara un mensaje de ese grupo. Me generaba un montón de emociones y una de las cosas era no poder irme. Porque el qué van a decir o que... No sé. Estar ahí como, vamos a decir, de incógnito en un lugar donde no quería estar. Y que de repente eso nos pasa mucho. A todos. A todos nos pasa. ¿Cómo mierda salir de un lugar o irte y que no importa eso? ¿Qué tenemos que llevarnos en nuestra mochila para decir no necesito esto? ¿Cómo decís? Pues es una alternativa. La otra es enfermarnos. Es que, mira, cuando una persona se sale de un grupo estoy muy enfermo, tengo una depresión, tuve un accidente, me dio cáncer. Ahí tengo una justificación perfecta para salirme a un grupo de WhatsApp. Pero si la persona se sale porque sí, claro, van a decir, ¡ay, qué poco colaborativo! ¿No es cierto? Qué poco comprometido. Pero son palabras vacías solamente. Entonces, yo creo que tener conciencia que si uno no se conecta con lo que realmente quiere o le hace sentido, se ha producido un cortocircuito y ese cortocircuito inevitablemente va a tener una repercusión en el cuerpo, si no tenemos conciencia de eso, bueno, las cosas van a seguir su curso natural. Puede ser divertido, ¿no? Que si vos sabés que viene Saturno con ánfulas, ínfulas de molestar o de cagarse de risa de acuario. Ahora Saturno en este momento está en Pisis. Mirá, y agarra a los piscianos y los da vuelta. Todo lo que es pisciano. Uno podría entonces también adelantarse como político y decir, ¡che, va a pasar esto! Vamos a hacer esto! Va a suceder esto! O tranquilamente como un humano normal seducir a otras personas diciéndole ¿qué signos sos? Claro que no se puede usar para eso perfectamente. Te va a suceder algo, ¿no? O sea, cuando alguien tiene como como la posibilidad de encontrar adelantarse a ciertas cosas que nos van a pasar. Sí, pero no es tanto que vaya a pasar, sino que hay una energía que puede manifestarse en muchas maneras. Entonces, uno puede de alguna manera prever así como el informe del tiempo, ya que ciertas energías van a empezar a moverse. Esos guachos se equivocan siempre. Bueno, pero es como un informe del tiempo en este caso. Hay astrólogos que se dedican a eso, a predecir. Hay una cosa que se llama astrología horaria que se dedica a la predicción. Eso existe. Y efectivamente uno puede usar astrología natal para seducir a alguien. Por supuesto que se puede utilizar también. Pero ahí se mezcla un poco, diría yo, con esta imagen más intuitiva. Tú debes ser Capricornio, en realidad, por tales cosas. Tan esforzado. No, no, soy de acuario. Ah, sí, pero algo debes tener tú de Capricornio en la carta. Seguramente un estelium, una cuestión. Sí, puede ser. De hecho, la astrología en este momento, cuando yo la estudié, era casi una cosa paranormal lo que estaba estudiando. Y ahora todo el mundo es algo que es un ascendente. Es impresionante. Totalmente. Pero digo, sería bonito cuando vos sabés que la gente no está bien, que está triste, que está angustiada. Llegaron, si en la mañana tomarte la micro y decir, hola, buenos días, sé que no es un buen día para todos, pero les regalo un caramelito. Viste que la gente no se anima a ese tipo de cosas. No, claro que no. Entrás a un lugar así, bajás la cara, pongo con la cosa acá, o la cara interesante, no le devuelo a nadie, no me importa nada, no me importa el resto, no me importa el pico, pero nos cambiaría todo, si pudiéramos ser, ojalá no con la gente solamente de la calle, sino con nuestro propio mundo cercano. Claro, pero eso nace desde un estado de satisfacción personal. Entonces, la persona está margada no va a creer que los demás no estén. Está bien. Porque esté contento, digamos, perdón. Y esa historia tiene que ver con, ah, bueno, la familia perfecta y todas esas weas. Todas esas ideas de sobrevivencia. sí, sí, eso, eso. Mira, tengo un ejemplo muy básico. Hay una cosa que se llama APGAR, que es un examen que se hace en las guaguitas cuando nacen, los niños chiquititos, cuando recién nacen, que te mide el grado de capacidad de sobrevivencia en los niños. Hay mamás que hablan de que el APGAR, como que compiten con otras mamás, sobre cuál tuvo el mejor APGAR. Imagínate el grado de competitividad. El niño tiene 15. Claro, imagínate lo ridículo. Entonces, ya desde ese momento empieza a competir. Claro. Hay gente. Entonces, lo primero es empezar a darse cuenta y le pregunta ¿qué es todo esto? Ese es el tema. ¿Qué es todo esto que estamos haciendo? Y puede pasar que de repente no sea un niño de 15 años y le diga al otro ¿tu papá te hicieron la célula madre? No, el mío sí. Y que el niño diga ¿mis papás no me quieren porque no he hecho su célula madre? Claro, puede ser. Porque de repente es como de alguna manera hay que angustiar a uno. Bueno, también la gente, por ejemplo, muy de moda con partos naturales que son maravillosos también, pero hay gente que dice que porque tuviste una cesárea tu hijo fue un fracasado, ¿entiendes? Son imágenes, a veces pasa eso con grupos de parto natural, algunos, no estoy diciendo todo, pero empecé esta imagen ah, tú tuviste cesárea, no viste el dolor, fue fácil, tu guagua no maduró pulmonarmente lo suficiente, son, mira, todas son experiencias finalmente, también le explico a la gente, uno va a tener el parto que tenga que tener, no, eso como de tratar de esforzar a que sea la imagen del mes, la mejor guagua, la más inteligente, la que va a sobrevivir, siempre es la que va a sobrevivir, siempre todo se reduce a esa, la que va a sobrevivir. Ok, inteligente, madura, bonita, fuerte, sobrevivencia, pero la vida no es solamente eso. Y que tampoco, y también hay que ver que empezamos con esto con todos los, los planetas retrogradados, los planetas, no, en este momento, digo, las últimas tres semanas, ahora tenemos que no ser retrogradados en este momento, son las 6, se fue uno, se fue uno, un poquito mejor, claro, pero, pero eso que significa, es una oportunidad para mirarse, si eso es, y la puedes tomar o no. Te digo lo mismo, a vos que estás escuchando, porque esto se acabó. Se acabó. Estoy con el Dr. Panda, Andrés Ogino, y conmigo. Y con don Jorge Alís, el argentino Cueles. Actor y comediante, así que, un placer haber estado aquí con vos, conversando, en la caja del panda. Muchas gracias Jorge. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Gracias por compartir, otro capítulo más, de la caja del panda, con Jorge Alís, y el Dr. Panda. Nos vemos, en otro capítulo. el otro capítulo, y el Dr. Bennet, y el Dr.. Gracias por ver el video